Normalmente no les agradecen o les reconocen lo suficiente todo el trabajo que ustedes hacen para sacar adelante a su familia. El Salario Rosa, primero que nada, nació para reconocer el gran trabajo que hacen las amas de casa todos los días. Porque las amas de casa todos los días hacen el mayor esfuerzo para sacar adelante a su familia. Gracias a ustedes es que las familias salen adelante. Por eso lo primero que yo vengo a hacer aquí el día de hoy es a darles las gracias. Porque gracias a ustedes las familias salen adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.